Hola amigas, bienvenidas al canal, yo soy Jess, gracias por estar aquí. Hoy les quiero mostrar mi rutina de limpieza express, en solo una hora y media vas a poder tener tu casa totalmente limpia y disfrutar del resto del día. Me gusta iniciar por la habitación y haciendo mi cama, y es que esto nos da una sensación de logro por la mañana, nos da energía, además de que vamos viendo despejada la recámara. En mi caso mi habitación es muy pequeña y ya haciendo la cama llevo la mayor parte hecha. Cuando nos levantamos me gusta dejarla secar un rato, la perfumo, la vuelvo a dejar secar y ahora sí ya la estoy tendiendo, que son más o menos las 10 de la mañana. Me gusta acomodar bien los cojines, le da una sensación de calidez a la recámara. Otra cosa que es muy importante es poner cada cosa en su lugar, porque bueno de esta manera no vamos a tener la ropa regada, no hay ropa en el piso, cosas que no son de aquí como juguetes de solecito. Así que bueno, todo a su lugar. Otra cosa que me parece importante en la habitación y al limpiar todos los días es los espejos. A veces no es necesario, pero con niños pequeños suele ser más seguido que de costumbre. La decoración de la recámara me gusta que sean texturas que yo disfrute cuando me acuesto en ella, que sean cosas que se vean bonitas y cálidas. Es indispensable que nuestra recámara nos produzca paz. Otra cosa muy importante todos los días en mis limpiezas express es siempre tener despejado el área de comedor, la mesa, las sillas, todo. Todo en su lugar, bien limpiecita la mesa, incluso cada uno de los objetos que tengo en la decoración o en la casa. Por ejemplo, los controles que los utilizamos para ver las plataformas en la televisión, bueno, pues los limpio cuando se utilizan y a guardarlos otra vez. Porque pues no pueden estar regados si no estamos viendo la televisión o incluso si la estamos viendo hay que tratar de tenerlos organizados. Hoy le tocó home office a mi esposo, así que en lo que él está trabajando yo estoy limpiando para poder pasar el resto del día juntos, así que hay que apurarnos. Esta limpieza me toma hora y media de todo el día, amigas, entonces ya todo el resto del día lo vamos a poder pasar en familia. Hice unas nuevas compras de dos herramientas. Esta es una clavadora y engrapadora porque vamos a utilizarla para las puertas de la zapatera. Y también compré una pistola de silicón un poquito más profesional, es de la marca Steren. Y bueno, es de las barras de silicón súper gruesas, pero según pega todo, así que vamos a ver qué tal. Para una limpieza express siempre tenemos que tomar prioridades. En mi caso, una prioridad es la mesa de centro en la parte de la sala. Siempre tiene que estar limpia, siempre tiene que estar despejada, porque bueno, se utiliza bastante. Incluso Solange llega a jugar ahí, así que necesita estar siempre limpia para poder ser funcional. Para que un sillón o sofá sea cómodo, obviamente no debe de haber nada más que cojines en él. Pues de lo contrario nos vamos a lastimar al sentarnos, puede ser peligroso y pues no se ve bien. Me gusta siempre quitar todo lo que no va ahí, sacudir todos los días es necesario para mí. Lo hago incluso antes de que tuviéramos de mascota un gatito. Casi no tira pelo el mío, pero de todos modos yo utilizo un trapo húmedo con desinfectante. Eso me ayuda bastante a retirar el poco pelito que se le llega a caer. Pelucitas, es bastante útil, se los recomiendo mucho. Creo que han notado que últimamente me gusta mucho más utilizar decoración sencilla, porque siento que hace más armonioso cada espacio. Creo que para que un hogar se vea limpio y esté de verdad limpio, hay que sacudir los muebles y la decoración. De lo contrario nada luce bonito. Yo con que lo haga una vez a la semana es suficiente. Barrer cada una de las habitaciones para mí es indispensable en mis limpiezas diarias y mucho más en las express, pues hay que mantener la casa limpia. Es una manera muy sencilla de evitar polvo. Otra cosa que es indispensable me parece es siempre el tapete de la entrada. Tiene que estar sacudido y limpio, pues es donde nos vamos a limpiar los pies para no ensuciar nuestro hogar. En mi caso yo ya no utilizo zapatos en mi hogar, sin embargo me ayuda muchísimo porque de esta manera pues no meto polvo con los zapatos que dejo en la entrada. Otra cosa que me parece muy importante es que siempre la cocina y más cuando es pequeña debe de estar despejada de cualquier área. Por ejemplo yo no tengo muchas encimeras, así que para mí cada espacio es muy importante. La organización siento que es fundamental a la hora de tener un lugar funcional. Me gusta acomodar cada cosa en su lugar porque de esa manera tengo más espacio libre para hacer de todo, cocinar, picar, todo amigas. Y obviamente que es importante también mantener limpia cada área. Incluso ahorita estaban nada más escurriendo los trastes, pero no importa, hoy es otro día y de todos modos limpio con vinagre. De esa manera también se evita que se haga sarro o que salgan hormigas en esta parte de la cocina porque por aquí es más sencillo que se formen o que vengan a vivir, así que mejor las eliminamos rápido de esa manera. También el lavado de trastes y de utensilios de cocina creo que es una regla de oro. Si no se lavan todos los días, bueno, pues se puede crear de todo, amigas. Así que eso sí es fundamental todos los días, incluso en una rutina de limpieza express es necesario. Para que una tarja nunca tenga sarro, con una talladita bien rapidita es suficiente para limpiarla, enjuagarla y secarla con un trapito. Ya con eso evitamos que se forme sarro y nos evitamos de problemas de estar talle y talle y estar batallando con esos problemas que la verdad se pueden evitar con simples actividades. Y en la parte de la estufa, sea cual sea la estufa que tú tengas, es lo mismo que con la tarja. Para evitar que se forme cochambre, hay que estar limpiando la grasa todos los días. De esa manera no se va a formar cochambre, pues el cochambre es grasa acumulada vieja, así de simple. Si limpiamos diario, no va a haber cochambre nunca. En mi caso, esta estufa es súper fácil de limpiar, la amo, me encanta. Tengo un video que estoy preparando para darles a conocer muchas cosas de este tipo de estufas que de verdad me ha fascinado. Como vieron, es con un trapito húmedo, un poquito de vinagre y al final una servitualla para secar y listo. Así de sencillo se limpia esta estufa. Algo que también me gusta hacer todos los días, incluso en esta hora y media de limpieza, es trapear. Y es que de esta manera evitamos que aparezcan hormigas. En mi caso, aquí se forman bien rápido, así que hay que estar bien atentos. En esta ocasión me está ayudando Solecito a poner el pinol para poder trapear y es que pues todos podemos contribuir con un poquito, claro que sí. Mi esposo ahorita está trabajando, recuerden que vamos a pasar el día juntos y le tocó home office, así que me estoy apurando porque ya quiero que pasemos el día en familia. Y obviamente, amigas, que para que no se vea aquí un reguero y se vea más despejado, pues los trastes hay que organizarlos y secarlos. Otra cosa que me ayuda mucho es que mis escurridores son pequeñitos y los puedo guardar en la parte de abajo, así que aquí queda totalmente despejado y eso me encanta porque se ve mucho más limpia y espaciosa mi cocina. Y así, amigas, con hora y media de limpieza podemos tener nuestra casa totalmente limpia y despejada para poder aprovechar nuestro día, ya sea en familia, con limpieza profunda de alguna área de nuestro hogar, con una salidita. La verdad es que me encanta esta rutina, pues son actividades básicas, generales, para poder mantener nuestra casa súper limpia y despejada. Como pueden ver, todo está ordenado. No les mostré la recámara de sol, pero también estaba limpia. Ayer por la noche la limpié, así que está totalmente despejada también. Amigas, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Espero que les sirvan los consejos y esta rutina de limpieza. Yo se las comparto con todo mi amor y con todo mi cariño. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el siguiente video con más limpieza, organización y transformación en nuestro hogar. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos en el siguiente video. Hoy nosotros vamos a estar descansando en familia. Mi esposo aún no acaba de trabajar, pero me dijo que ya le falta poquito, así que lo vamos a esperar para poder pasar nuestro día juntos. Las y los quiero mucho. Bye.